Alvaro, le estamos escuchando, adelante. La huelga lo está organizando la Federación Médica Peruana a nivel nacional, es un reclamo justo, el reclamo es el aumento del presupuesto que va a repercutir una mejor atención de la población, esto significa que haya más medicinas, haya equipamiento, los médicos estén nombrados y la población esté atendida como debe ser. Nosotros estamos reclamando hace varios años conjuntamente con el colegio médico y no es la primera vez, entonces lo que hay que evitar que la mesa de diálogo que tiene la reunión con la federación se cumpla. Lamentablemente todo es en promesas y no se está cumpliendo, tal es así que los médicos cada día su protesta va a ser mayor y eso deberíamos evitar, por eso invocamos al Ministerio de Salud que se escuche a los dirigentes de la federación para que dé una solución rápidamente y también al Parlamento que aumenta el presupuesto del sector salud, que no está cumpliéndose la promesa de aumentar el 0.5% del PBI, que eso va a significar una mejor atención a toda la población a nivel nacional. Y sin duda es un paro a nivel nacional según usted lo menciona y en ese sentido se estaría afectando entonces a los pacientes. En este momento sí y es lamentable que haya eso, felizmente el servicio de emergencia está reforzado pero este es un paro, después viene una huelga indefinida y para eso se debería evitar. ¿Y cómo se va a evitar? Solucionando los problemas en forma inmediata, eso le invocamos a la Ministra que lo que promete se cumpla, lamentablemente todo queda en promesa, en papeles y eso es fatal para la población. Bien, muchísimas gracias. La información entonces que se tiene es del centro de Lima, informó Álvaro Tapia para Exitosa. Gracias.